Bienvenidos a un video más de rápido aprendizaje, el día de hoy conoceremos lo que es el monopolio. En términos económicos el monopolio es aquella situación de mercado en que una sola empresa produce un bien o servicio, para el cual no existe sustitutos cercanos suele ser muy difícil que entren otras empresas a vender dicho bien o servicio, un monopolio se conoce por lo siguiente, una sola empresa o productor se encarga de fabricar o vender el mercado, no hay sustitutos cercanos, hay barreras a la entrada de nuevas empresas a la industria, la empresa monopolista es pionera al fijar el precio ya que no tiene competencia, un ejemplo de oligopolio es microsoft una compañía de tecnología multinacional que domina gran parte del mercado con la venta y soporte de software para computadores dispositivos etcétera, esta compañía crea una barrera artificial en la que otras empresas se les dificulta entrar a este mercado y poner a alcanzar o superar a microsoft Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado dale like, no te olvides de suscribirte y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video